Este 2020 en el Centro Morfo en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón, se podrán formar asistentes de personas con discapacidad. Esto porque se firmó un contrato con el Instituto Nacional de Aprendizaje que los acredita como un centro colaborador. Y es que en este lugar se cuenta con la experiencia de los profesionales para dar la capacitación. Estas personas serán certificadas. Tenemos los asistentes, los coordinadores que tienen más de, bueno, tienen ocho años de experticia en lo que es el tema de asistencia personal, de envío a asistencia personal y obviamente las personas con discapacidad que aquí estamos brindando nuestros servicios. Desde el 11 de noviembre del año anterior se empezó a implementar la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad por medio de la cual el Estado le paga a los asistentes personales. El Estado está pagando los asistentes personales a personas, usuarias externas a Morfo porque Morfo pagaba, ¿verdad?, los asistentes de las personas que trabajamos acá o que estamos dando la colaboración acá. Sin embargo, estos son usuarios nuevos, son personas con discapacidad externas que calificaron, ¿verdad?, de acuerdo a la ley y están recibiendo el asistente personal. Ahorita son ocho personas, ya calificaron más, pero estamos esperando que otros compañeros asistentes se certifiquen por el INAH para que puedan darle ese servicio a través de Morfo. La presidenta de Morfo dijo que la estructura que tienen como centro los hace trabajar de una manera muy ordenada, por lo que son aspectos que se tienen que evaluar a nivel nacional. Debido a que asistentes ya graduados en el país que están laborando están agotados, pues prácticamente están trabajando las 24 horas. Como Dios manda, se está realizando solamente acá en Pérez Celedón, ¿verdad?, con la estructura que tiene Morfo, con la categoría de asistentes, digamos, porque nosotros clasificamos los asistentes por cuestiones también de disponibilidad de tiempo de las mismas personas asistentes, en asistentes fijos, asistentes ocasionales A y B. Esta estructura solamente existe acá en Pérez Celedón, en Morfo, no existe en Nagán. Entonces, de ahí el interés que muchos asistentes en San José están, que no tienen días libres, están, que no están siendo rotados, están asistiendo a la persona casi las 24 horas, pero las 8 horas, pero están muy, muy, están agotados, ¿verdad? Y todo esto, porque hace falta la estructura que tiene un centro bien dependiente. Entonces, por eso es que estamos, se inició aquí, pero queremos trasladarlo ya formalmente a la GAM, ¿verdad?, para que se pueda trabajar como tiene que trabajarse. En el Centro Morfo esperan pronto iniciar con este proceso. ¡Gracias!